Bien, el lanzamiento nacional de Verano en Familia con la presencia del Ministro de Educación Ángeles Tévez aquí en San Francisco de Macorís. Esta actividad que busca involucrar y además fomentar el acercamiento entre la familia y la educación, la familia y la comunidad educativa en sentido general. El Ministro así lo refirió durante su intervención en este importante acto hoy en San Francisco de Macorís. Este seminario que se inicia hoy es un sector de educación de mucha trascendencia. Los elementos que se ponen siempre en evidencia para decir que un sistema educativo avanza tienen que ver básicamente con cosas que no requieren mucho dinero. Y son tener docentes motivados en las aulas, docentes capacitados y motivados en las aulas. Tener buenos directores en los centros que procuren la disciplina y el ámbito del desarrollo pedagógico a nivel del centro de una manera adecuada. Y lo que se menciona adicional es el rol de la familia, la implicación de los padres en el aprendizaje de los hijos. Si esa variable se juntan, probablemente el sistema educativo avanza más rápido. Entonces, de lo que se trata aquí es de ver cómo logramos que la familia juegue un rol más activo en la educación de sus hijos. De hecho, si no vamos a la tradición, a las primeras formaciones humanas existentes, la escuela no existía. La escuela no existía. ¿Cómo se transferían los conocimientos? Bueno, por imitación de los hijos a los padres. Y a propósito del ministro de Educación, hoy sale una publicación, dice el ministro que su cargo le está generando pérdidas. No entiendo esa parte, cuando dice que el cargo le genera pérdidas económicas, pero renuncia, ministro, no es obligatorio. Los cargos no son obligatorios. Al ser cuestionado por nuestra compañera Iliana Durán a su salida del acto, lanzamiento de verano en familia, fue cuestionado el ministro de Educación acerca de los libros de textos, pero también de los centros educativos que no han podido iniciar el nuevo año escolar. Escuchen la respuesta del ministro. Los errores son niños y en dos libros. Son 200 libros. ¿Qué representa eso? Menos de un 1%. Entonces, la cuestión no es de errores, es de interés económico. Las editoras perdieron este año, dejaron de ganar 3.800 millones de pesos. Y yo por eso también hubiese peleado. Señor ministro, usted dice que un 90% de estudiantes han asistido a los centros educativos. Sin embargo, ADP denuncia aquí que más de 7 centros educativos no han iniciado. Bueno, 7 centros educativos de 7.400 es estadísticamente insignificante. Por suerte yo tengo gripe hoy. El ministro dice que es insignificante que esos centros educativos no hayan iniciado el año escolar. Creo que no fue la respuesta más idónea del ministro. Y pienso que esos centros educativos que no han iniciado el año escolar merecen hacerlo igual que esos 7.000 que usted menciona. Tienen el mismo derecho. Además, es usted que ha dicho de que la educación está resuelta y que todo está bien. Entonces, se contrapone lo que dice con lo que hace totalmente, señor ministro. Hay muchos aspectos ahí. Y en relación a los libros de textos, que juré que no iba a hacer mención de este tema nuevamente, resulta un poco cuesta arriba que usted haga mención de las editoras que no han podido percibir los millones. Y creo que debería dedicarse a explicar por qué luego de que nos vendieron de que la creación del libro de textos de las universidades, las mejores universidades que estarían supervisando y monitoreando este proceso de la creación de los libros de textos. Entonces, no hubo corrección de estilo antes de la impresión de esos libros de textos. Porque más de un 80%, según ha salido en algunos diarios nacionales, que tenga faltas ortográficas, deja mucho que decir desde el Ministerio de Educación que estaban llamados a monitorear este proceso, a supervisar este proceso y a corregir este proceso. ¿Quiénes fueron los principales actores en este proceso de la corrección de los libros de textos? ¿Por qué tantos errores? Cuestiona también la capacidad de quienes estaban involucrados en esas comisiones para la corrección de los libros de textos. ¿Quién pagará los millones de pesos que se van a desperdiciar con las correcciones que hay que hacer? Porque ya algunos están impresos y usted lo anunció con bombos y platillos. ¿O nos pasaremos nosotros sacando de nuestro bolsillo todo ese presupuesto para entonces vivir un estado fallido en cada acto? Entonces creo que esa respuesta graciosa no se corresponde, señor ministro, con la realidad. Hay que ir de las palabras a los hechos. Y debe haber una respuesta contundente por parte del ministerio. No que simplemente fueron 200 libros que tienen faltas ortográficas para poner un equivalente, sino que la respuesta debe ser, ¿por qué se fueron esos errores en estos libros de textos si supuestamente había una comisión encargada de monitorear la creación de estos libros de textos? Seguimos en lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.